Hola familia Gotamista, bienvenidos a un nuevo vídeo desde Dentro de la Batcueva. Bueno, como ya sabéis, ayer fue un día intensito. Ayer salió en alta calidad el tráiler de Ant-Man, Quantumania, salió el tráiler de nuestro querido Indy, y salió también el tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Y es por lo que estamos aquí. Para reaccionar y ver, porque aún no he tenido la oportunidad de ver el tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, vamos a ver qué es lo que sale. Sí sé que sale Warlock, porque se filtraron imágenes. Sí sé que... Bueno, y todos sabemos que es el final de la saga. Ya con este volumen 3 de Guardianes terminan las aventuras con ellos. Y pinta malo. Pinta malo porque se decía que aquí caía Rocket. No sé si será verdad, si son de esas teorías que te hacen sufrir, pero que luego al final no son ciertas porque en la película no sucede. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta el tráiler, si os parece. Así que bueno, si os parece, le vamos a dar al tráiler ya en 3, 2, 1... Vamos con el tráiler. ¿Cómo mola la nave? La Galaxia todavía necesita sus guardianes. ¡Qué grandes! ¡Hola! ¡Venimos en paz! ¡Venimos en paz! ¡Joder, Drax, tío! ¡Siempre igual! Bueno, me gusta que se mantenga este humor en los Guardianes. Es para característico. ¡Oh! Mi querido Rocket. Pinta, pinta feo, la verdad. ¡Gamora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me cansé de huir! ¡Gamora vuelve con ellos! ¡Me encanta! ¡Me encanta para el final! ¡Es que me encanta! Está doliendo, eh. Está doliendo. Ahí está, Adam Warlock. No luce mal, eh. 4 de mayo. Este no. No sé qué decir, chicos, la verdad. O sea, hay varias cosas que hay que comentar. La primera es que, bueno, está claro que... Es una aventura más. Una aventura más de Guardianes de la Galaxia que seguro vamos a disfrutar. De hecho, se ve muy del estilo del volumen 1 y del volumen 2. Así que, muy guay. Tiene ese tono característico de humor con el que nos dotó desde el principio James Gunn. Y me gusta, me gusta que siga esta estela. Pero, uff, uff. Esa parte en la que estoy cansado de huir, dice Rocket. ¡Puf! Nos cuentan su origen. Le están dando mucha importancia y... Mira, me ha dado cosa porque yo creo que va a caer. Con este tráiler se confirma. Yo creo que Rocket va a morir en esta película. O sea, que va a haber lagrimitas en el cine como nos pasó con Yondu. Duro. Y sobre todo, más que contento por haber visto el tráiler, me siento triste. Porque este tráiler tiene mucho sabor a despedida. Y no me gusta. Me gustan mucho los Guardianes de la Galaxia. Me gusta mucho que sea un humor no desmedido. Está justificado, está bien metido este humor. Y yo he disfrutado mucho con ellos. Hace poco fue el especial de Navidad y más de lo mismo. Es muy bueno. Y me da bastante pena el cerrar este ciclo con estos personajes. Mucho sabor a despedida. Lo cual me hace tener ese sentimiento de tristeza. Y sobre todo Rocket. Rocket yo creo que no se va a salvar. Y algo también importante es que vuelve para esta última película. Y se vuelve a reunir. Que ya todos lo queríamos Gamora. Así que bueno, qué más decir Warlock. Warlock se ve bien. Veremos a ver la caracterización del personaje. Porque el personaje, yo un miedo que tenía es que le conozco por papeles más que nada cómicos. A ver. Hay que verlo, hay que verlo. El aspecto físico sí que ha entrado por el aro. Me ha gustado. Y poco más. Yo creo que hay poco más que comentar. Tristeza, tristeza. La verdad estoy un poco abatido. Porque tiene mucho sabor a despedida este volumen 3 de Guardianes de la Galaxia. Pero bueno, lo disfrutaremos igual con risas y con llanto. Hasta aquí la reacción amigos gotamistas. Nos vemos en un próximo vídeo. Y recordad que no importa quiénes seamos porque se nos conoce por nuestros actos. Chao, chao familia gotamista. Chao, chao familia gotamista. Chao, chao familia gotamista. Chao familia gotamista.